El curso de especialización es un espacio de aprendizaje enfocado a optimizar los niveles de eficiencia y eficacia. Hay la aplicación de la ley orgánica de la economía popular y solidaria, lo es, y la cooperación internacional. Esta acción ha permitido impulsar y fortalecer los emprendimientos bajo las normativas nacionales con estándares internacionales aumentando el desarrollo local y generando mecanismos a la sociedad y la ciudadanía. Para nosotros, como organización, es muy importante todo esto. Y hemos puesto en práctica varios temas de esta enseñanza, que no teníamos nosotros conocimiento, pero ahora con la escuela hemos aprendido mucho. ¡Gracias!